El derrumbe ocurrido el pasado jueves dejó sin patrimonio a familias completas. Las piedras y la tierra siguen removiéndose en esta zona de riesgo. Abandonadas y bajo los escombros. Las dos fincas víctimas del derrumbe ocurrido el jueves pasado en Tateposco, municipio de Tonalá. Los terrenos fueron comprados en 1984 al ejido Santa Cruz de las Huertas. Costaron 13 mil pesos en aquel entonces. Pero hoy es una zona irregular. No aparece en el registro municipal. María Guadalupe, propietaria y afectada, teme que su único patrimonio quede sepultado bajo la tierra. No he podido sacar nada. ¿Qué va a pasar con tu patrimonio? ¿Se va a perder ese dinero? Pues ahora sí que estamos viendo qué se puede hacer. Que espero yo que no, que nos den la ayuda, porque pues no nada más soy yo. Si se fijan, somos muchas casas las que habemos. Y todas las casas están igual, porque todas las casas están sin registrar, sin nada. Son al menos dos fincas. Son dos domicilios que están tras esta cinta amarilla de precaución y en vigilancia de la policía de Tonalá. Porque es una zona de riesgo. De hecho, esa es la puerta, esa puerta blanca con una cruz, con las cintas amarillas. Era el pasillo de ingreso y se ve claramente que van directamente a la zona donde se desgajó esta ladera, este pedazo de cerro. Desde entonces, ya son más de cuatro, casi cinco días desde el accidente, donde prácticamente todo quedó bajo las toneladas de material. Estas dos familias que no vuelven a sus espacios piden un lugar en donde establecerse, desarrollarse. Incluso están dispuestos a volver a vivir en ese sitio. Pues yo pienso que el riesgo en esa parte donde yo estoy, probablemente a lo mejor ya se terminó. A lo mejor no, porque pues ahora sí que con la naturaleza no se sabe, ¿verdad? Ni se juega, porque pues como pueda decir yo, ¿no? Y qué tal donde caiga es y si camine más para allá. Pero yo pienso que ya no hay un riesgo donde yo vivo. ¿Tú regresarías a vivir ahí? Pues sí, yo sí regresaría. Si me ayudaran a acomodar y arreglarme y ayudarme a registrar mi terreno para yo empezar a pagar y tener la ayuda cuando se requiere del ayuntamiento, de obras públicas, claro que lo haría. Por su parte, el ayuntamiento de Tonalá emitió un boletín en el que señalan que desde el 21 de julio pasado notificaron a todas esas familias del riesgo que corren. Al ser una zona peligrosa, no pueden apoyarlos en la regularización de los terrenos, pues según dijeron, alentaría a que más personas pongan en riesgo su vida. Con imágenes de Tania Hernández, Gustavo Cárdenas, Fuerza Informativa Azteca.